El 8 de marzo se celebra, se conmemora la lucha de las mujeres en defensa de sus derechos y nosotros nos solidarizamos con estas luchas por la emancipación completa de las mujeres En México se ha venido avanzando mucho porque hay un movimiento en favor de los derechos de las mujeres y las mujeres han venido abriendo paso tanto en las luchas cotidianas que tienen que ver con su trabajo en sus familias, en el papel que desempeñan en sus pueblos como también las mujeres que actúan en el servicio público Me da muchísimo gusto, por ejemplo, poder decir que de 25 millones de personas beneficiadas con los programas de bienestar 25 millones, 13 millones son mujeres En las becas, que son alrededor de 11 millones En la pensión de adultos mayores, la mayoría mujeres En la pensión de adultos mayores, la mayoría mujeres en lo predominante, aunque siempre ha trabajado el hombre, la mujer y la familia en la agricultura Ahora ya cada vez más mujeres en Sembrando Vida, en Producción para el Bienestar Pero en general, más mujeres participando En el gobierno que represento, más mujeres en los cargos decisivos Yo acabo de terminar el fin de semana, de visitar 24 estados y me reuní con servidores de la nación 70% mujeres Estamos hablando de los más importantes servidores públicos Desde luego, arriba hay secretarias del gabinete Pero abajo, los que recogen los sentimientos de la gente Los que atienden al pueblo, sobre todo a los pobres La mayoría mujeres Amigos y amigas mexicanos y paisanos tabasqueños Espero que tengan un excelente miércoles 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Y hay información que darles a conocer 8 de marzo de 2023 Bueno, para cerrar el tema de esto De lo que sucedió con los ciudadanos estadounidenses Recordarles algo Recordarles algo porque a mí me da coraje Que la derecha mexicana Aprovecha esta situación de lo que sucedió con los ciudadanos estadounidenses Que el cual es probable En serio que aparecieron el día de ayer Y fueron asesinados dos Y uno herido O sea Lo que a mí me molesta de la derecha Es eso Aprovechar el momento para atacar al gobierno Los estadounidenses El embajador Ken Salazar También mostró su descontento Mostró su descontento En serio Y está indignado Al igual que los políticos de la Unión Americana Salen a decir que ¿Cómo es posible que el gobierno mexicano No ponga mano dura contra los criminales? ¿Se acuerdan ustedes de lo que sucedió En 2019? ¿Se acuerdan? Cuando un ciudadano joven estadounidense Fue en Texas Salió a tirar a matar Principalmente iba por mexicanos Murieron más de 20 personas Murieron más de 20 personas ¿Los gringos qué dijeron? Se indignaron un poco, etc. Se indignaron un poco Los de la derecha aquí en México También se indignaron No le tomaron tanta importancia Es decir Ah, pero con estos ciudadanos Que fueron dos Fueron asesinados Ahí sí se salen a indignar Salen a un golpe teopolítico Ahí sí se salen a indignar Que el cual es válido Pero señores Hay que ser parejo Si te vas a indignar Por dos ciudadanos Que fueron asesinados Aquí en territorio nacional Pues cuando maten Y han matado mexicanos En Estados Unidos O sea, la derecha No sale a decir nada Se queda callado Se queda callado Se queda callado Se queda callado Los de la derecha Se quedan callados Y no comentan nada Si se indignan un poco Pero no para hacer un gran escándalo Nada En serio Bueno Este tema De lo que sucedió Con los ciudadanos Norteamericanos También cabe la posibilidad De que fueron asesinados Con las propias armas Provenientes de Estados Unidos Con balas Fabricadas en Estados Unidos Y este tipo de De temas O sea, con el Con el tema de las armas Es lo que ha venido Luchando el gobierno federal Con el canciller Marcel Lebran Ir contra los Este fabricantes de armas Y que es lo que ha dicho La autoridad estadounidense No se toca Eso es un negocio Redundante Para ellos Lo que el gobierno federal Hace es decir No a la violencia Aquí en México Pero a los estadounidenses Les vale madres Perdón que lo diga así Pero es la verdad Les vale madres En serio Les vale Porque también La unión americana Las autoridades estadounidenses Han señalado al país De ser el principal Comerciante de fentanillo En serio El principal comerciante de fentanillo Y el gobierno federal Ha puesto mano dura Ha puesto elementos Del ejército De la marina Para ir en contra De laboratorios Y todos los lunes Hemos visto que Han desmantelado Han ido contra Estos laboratorios Clandestinos Y han logrado destruirlos Pero ¿Quién es el principal consumidor? Estados Unidos El presidente López Obrador Ha presentado Ha presentado este Spots Comerciales De lo que De lo que Te puede pasar Si usas fentanillo Si inhalas Fentanillo Si consumes Fentanillo Comerciales Que no le han gustado Nada A los gringos Que el cual Mostraron una vez Su inconformidad En serio Pero bueno señores Aquí el punto Es que Hay que ser parejos Si asesinan Mexicanos En la unión americana Porque No es la primera vez Que han matado mexicanos En la unión americana No es la primera vez En serio No es la primera vez O sea Aquí la derecha de México Se indigna un poco O sea El caso no le interesa Pero cuando Un gringo Es asesinado En el territorio mexicano Ahí si la derecha Sale a gringo Yo no digo que Que no es válido Hay que Este Mostrar este Solidaridad Pero hay que ser parejos En serio Así que Mucho trabajo Lo que está haciendo El gobierno federal Señores Las autoridades estadounidenses No quieren cooperar Con el tema Del tráfico de armas Con el tema De la venta de armas Y este tema también Con el tema De fentanillo Ellos no han querido hacer nada Todos se lo dejan Al gobierno federal Todos se lo dejan A México Que México tiene que resolver todo Que México tiene que resolver El tema de los migrantes también ¿Y ellos qué? ¿Nada? Bueno Así es señores Así que Vamos a cambiar de tema Y vámonos con el tema De El 8M 8 de marzo Día Internacional de la Mujer ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador Señores Se hartó Y le contestó A Kenia López Obrador En serio Y a las panistas Incluidas Xochitl Galvez Porque están aprovechando Este momento El 8M Para un golpeteo político O sea Carraja política ¿Dónde estaban ellas? En el pasado ¿Dónde estaban Las mujeres del PAN? Que hoy se creen Feministas ¿Dónde estaban Estas mujeres del PAN? En el gobierno De Felipe Calderón Cuando en Veracruz En el gobierno De Fidel Herrera Habían violado A una mujer Elementos del Ejército ¿Dónde estaban? No salieron a decir nada Cambiaron los peritajes Y se quedaron caídas Las mujeres del PAN No dijeron nada Pero hoy Se rasgan las vestiduras O sea Se ofenden Por lo que está sucediendo Con las mujeres En la actualidad En nuestro país En serio Y claramente Es raja política ¿Y qué fue lo que dijo El presidente Andrés Manuel López Obrador? En torno ¿Cómo le respondió A Kenia López Obrador? Xochitl Galvez Fue de esta manera Vino La señora Kenia Xochitl Galvez Este A protestar Este Porque se puso Este Una reja Este Este O sea Son feministas ¿No? Imagínense Con todo respeto Este Del PAN Feministas Es Este 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 Como La iglesia En manos de Lutero Pero pues Ya son feministas Ya El PAN Es feminista Fíjense A qué nivel De hipocresía Y todo Y todo Por Enfrentar A nuestro gobierno Y Tratar de De Frenar La transformación Del país ¿Por qué se pone la reja? Porque ellos son muy violentos La derecha Siempre Siempre ha sido Muy autoritaria Y muy violenta Y además Son especialistas Están listas En tirar la piedra Y esconder la mano Y son capaces De Este Infiltrar En las manifestaciones A Vándalos Imagínense Imagínense Lo que quisieran Este Destruir el palacio Lo toman Para Que haya nota Vamos a recordar el pasado Yo siempre lo he venido diciendo Y siempre lo voy a seguir repitiendo Y siempre lo voy a seguir recordando ¿Dónde estaban? Las mujeres Panistas De la década De los noventas Pidiéndole A los gobiernos De Salinas De Gortari Y de Cedillo Pidiéndoles Un alto A las desapariciones Y asesinatos De las mujeres De Ciudad Juárez Que hoy tristemente Y lamentablemente Son llamadas Las muertas de Juárez ¿Dónde estaban ellas? Exigiéndole al gobierno Que ya Separara Estas desapariciones Y asesinatos de mujeres Pidiendo que se detuviera Al responsable O a los responsables ¿Dónde estaban esas mujeres De la década de los noventas Panistas? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Kenia López Ravalán Y Xochitl Galvez ¿Cuándo sucedió Lo de Atenco? Esto en el Estado de México En el gobierno de Peña Nieto ¿Dónde fueron golpeados? Los ciudadanos Incluido mujeres ¿Dónde estaban? ¿Acaso En aquel entonces Salieron a organizar Una mega marcha Para ir a reclamarle Al gobierno En turno E ir hasta Los Pinos Y decirle que Que se haga justicia Por las mujeres Que se habían violado Los derechos De las mujeres En Atenco En el gobierno de Peña Nieto En el Estado de México ¿Acaso salieron A manifestarse? No lo hicieron ¿Dónde estaban? Kenia López Ravalán Xochitl Galvez Y todas las mujeres Panistas En el gobierno De Felipe Calderón Pidiéndole Y exigiéndole justicia Por lo sucedido En el Estado De Veracruz En el gobierno De Fidel Herrera Esto Después de haber violado O sea Después de haber violado mujeres O sido violado mujeres Por elementos del ejército Y que el cual Este Fueron asesinadas Y cambiaron los peritajes Habían dicho que Murieron de causas naturales ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Hoy Como gobierna López Obrador Y el presidente Ha sido muy tolerante Ha sido muy tolerante señores Al igual que Claudia En la Ciudad de México Ha sido muy tolerante Porque lo que queremos ver nosotros Como ciudadanos Que yo lo veo en la Ciudad de México Pero soy del Estado En Tabasco Pero me da coraje Ver Que las encapuchadas Incluido Hombres metidos ahí No sean detenidos Porque si son detenidos Ah van contra Las mujeres El día internacional De las mujeres Eso no se vale O sea Hipocresía ¿Qué idea López Va a dar? Le dice al presidente ¿A qué le tiene miedo? Igual que Xochitl Galvez Ah! Agregar Agregar algo Los Xochitl Galvez Yo creí que ya iba Con una botarga puesta De Barney Que le faltaba solamente La cabeza de la botarga ¿Por qué? Porque iba demorando Bueno Yo decía Bueno va de Barney Bueno Era su vestimenta Pero bueno Algo que voy a decir eso ¿Dónde estaban Estas mujeres en el pasado? ¿Y las mujeres panistas del pasado? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban señores? Genial López de Abadán Xochitl Galvez Sale A ponerse la camiseta De Soy feminista En estos tiempos De la 4T Y Represento a las mujeres Que el cual Yo apoyo La causa de las mujeres Estoy a favor de las mujeres Yo perteneciente del PAN Nosotros los del PAN Nos preocupamos por las mujeres Hipocresía tonta Hipocresía En serio Por eso se los digo señores Señoras Amigos Amigos En estos tiempos Los PANistas son de todo Son de todo Son ambientalistas Son expertos Economistas Son expertos En materias de Energéticos Expertos en todo Expertos en todo Se suscita una situación Me pongo a la playera De De Epidemiologo Por así decirlo Soy experto en epidemiología Yo PANista En estos tiempos de Bueno hoy 8 de marzo De internacionales de mujeres Me quito la playera De Epidemiologo Me pongo Otra playera Que diga soy feminista Y apoyo esta causa Que el cual nunca lo han hecho Y nunca lo van a hacer Aprovechan la ocasión Para sacar raja política Decir que el PAN se preocupa Por las mujeres Señores Este gobierno Este gobierno El presidente Andrés Manuel López Obrador Este gobierno Es el primer gobierno Es el primer gobierno En poner a mujeres En cargos federales Importantes En el pasado no lo hacían Si al caso había Una o dos Nada más En las del PAN Y en las del PRI Nada más Pero en este gobierno Señores Luisa María Alcalde Esta también Este La secretaria Hacienda Esta también La secretaria Energía O sea Mujeres Están en cargos Públicos Federales Forman parte del gabinete El presidente Andrés Manuel López Obrador Y nadie Señores Nadie en gobiernos pasados Hacía eso Todos eran hombres Todos eran hombres Y se decían feministas Y hoy Están tratando De vernos la cara De vendernos una imagen De decir que A nosotros los de España Tenemos mujeres gobernantes Mujeres Ahorita si Vamos a proponer mujeres De hecho el PAN Ya dijo que va a proponer A una mujer Para ser Precandidata Residenciable Internamente Van a elegir quién va a ser Y ya de ahí Van a elegir A la candidata Que va a ser mujer Que va a competir En las elecciones del 2024 Es lo que van a hacer En serio Así nos pintan Nos quieren pintar Le roban la idea Al presidente Andrés Manuel López Obrador O sea Ellos nunca han tenido ideas Nunca han tenido estrategias Nada No se les ha ocurrido nada Todo es copia De lo que está haciendo El presidente López Obrador Si al presidente López Obrador Se le ocurre esta idea La derecha Se lo copia Y salen a decir Que nosotros también somos estos Cuando la realidad no es así En serio señores Así que Destrozos va a haber Eso que ni que Así que hay que esperar Que es lo que sucede En la manifestación Del día de hoy Pero ya sabemos Que sorpresas No va a haber Lo de siempre Lo que si sabemos Que va a ocurrir Son destrozos Por parte De feminazis Supuestas feministas Encapuchadas Que van a ser destrozos Y ahí Nadie dice nada ¿Por qué? Porque son financiadas Por el mismo Ban, PRI, PRD Movimiento Ciudad Así es Bueno Así que hasta ahí Les dejo la información A ver si subo otro video El día de hoy Hoy me tocó descansar Pero no tengo que hacer Una limpieza aquí en casa Porque Voy a tener el visitas Bueno Así es señores Bueno Así que yo les invito A que se suscriban a mi canal Suscribanse a mi canal Denle like al video Compartan, comenten Y si se van a suscribir No olviden de activar Lo que es la campanita de Notificaciones Así es Ustedes ya saben quién soy Yo soy opinión general Espero me vayan a la próxima Que sigan teniendo Un excelente Un excelente Ombligo de semana Miércoles 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Felicidad a todas las mujeres Bye bye